Con un invierno benigno las chinches van a aparecer y una de ellas en maíz es la chinche de los cuernos que años es problema, otros años no tanto. Sin embargo hay que estar prevenidos ya que si tenemos chinches en el rastrojo y aparecen cuando están emergiendo las plantas y las pican, por más que hagamos tratamiento después el daño ya está hecho y esto recién se va a ver a cosecha. Es muy difícil monitorear chinches de los cuernos. Hay que remover rastrojo y observar a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde que es cuanto más actividad tiene, pero es imposible hacer un monitoreo real sin perder dos o tres días para tener el resultado. Entonces para poder actuar simplemente buscar la presencia de esta chinche en diferentes zonas de los lotes para poder tener una idea si hay que o no hacer un tratamiento. Veremos en próximos micros las formas de control de la chinche de los cuernos. Mientras tanto a monitorear para detectar presencia ya que como hemos dicho una vez picada las plantas van a resentir su rendimiento aunque después se recupere. Por lo tanto el monitoreo es fundamental.